Es la zona especial canaria, uno de los instrumentos clave para el desarrollo de esta tierra y la internacionalización de nuestra economía. A partir de hoy, Pedro, tienes un reto apasionante, cuya consecución tendrá más o menos dificultades, pero te traerá, sin lugar a dudas, mucha satisfacción. En estos últimos años, se ha trabajado duro la reforma de una herramienta que durante la crisis ha mostrado su carácter anticíclico. Gracias a ese trabajo, terminado en 2015, hoy contamos con una zona especial canaria más potente, con un alcance geográfico que no diferencia entre islas ni zonas, y con mejoras en la parte fiscal que la hacen aún más atractiva en el entorno en el que Canaria se encuentra situada. La zona especial canaria podrá llegar ahora, con la reforma del REF completa, a su máximo potencial para convertirse en un instrumento de gran atractivo y así consolidada a las islas como base de negocios hacia África occidental. En este empeño hemos trabajado juntos todo este tiempo, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir siguiendo haciéndolo con diálogo y el trabajo conjunto de la Presidenta y el Vicepresidente de la zona especial canaria.